Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para resolver una inquietud que todo el tiempo tienen mis seguidores. ¿Qué pasa si te mudas a una casa donde ha ocurrido una tragedia? Por ejemplo, un crimen, un suicidio, o se ha generado una situación de mucha violencia. Te voy a dar dos opciones. La primera guía, lee mi libro Presencias y lee mi libro La Magia de tu Casa. Pero déjame decirte que cuando una persona parte, el alma camina hacia los brazos del Creador y dependiendo de cómo haya procedido en esta tierra, nos corresponde rezar siempre por las almas que partieron. Sin embargo, sí que es cierto, y las investigaciones lo han demostrado, que en algunas casas la energía difícil, compleja, se queda impregnada. Estas presencias o situaciones difíciles pueden sentirse, incluso visualizarse. Se ven rezagos de entidades en algunas casas. No todas las personas tienen habilidad de visión para poder captarlo. Recuerden ustedes que yo fui jurado en el programa Psíquicos el año 2013, y en mi libro Presencias van a poder encontrar abundante información. Es más, existen varios grupos paranormales que han captado voces como psicofonías, etc. Pero en primer lugar, lo que te recomiendo es que esa casa esté limpia. Limpia en cuanto a cero polvo, nada roto, nada sucio, nada viejo. Es bueno pintar las paredes, cambiar los muebles. O sea, quiere decir que renovar la casa por completo. Luego de esto, es importantísimo orar. Y de ser posible que la oración siempre sea el rosario, el santo rosario que es tan poderoso. En tercer lugar, tratemos de que en los ambientes no exista oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que sean muy claros, que exista mucha iluminación. No le agregues a la casa un toque tenebroso. Siempre es importante que si puede acudir a algún sacerdote a bendecir tu casa, pues es fabuloso que eso pueda ocurrir. También es preciso que en la casa tú coloques música instrumental. Que coloques música suave, música armoniosa, que le dé tranquilidad y relajación a la casa. También es importante que agregues plantas de hojas redondas. El romero, el romero es importante porque es una planta que está vinculada a la prosperidad. Y la puedes colocar en la entrada de tu casa, la puedes colocar en un jardín interior también. Y puedes colocar además, hacer, saumar, saumar tu casa con palo santo, saumar con eucalipto. En mi libro, los secretos de luz 1 y 2, puedes encontrar todo el procedimiento y todas las oraciones. Pero por encima de todas las cosas, no alimentes tu cabeza de temores. Rosa María, o sea que yo podría vivir en una casa donde ocurrió un asesinato. Pues sí, incluso podrías estar viviendo ya y no lo sabes. Entonces, quizá tú vas a notar que la casa es pesada para ti si hay una serie de conflictos. Porque realmente lo que puede haber producido el hecho, además de que es una situación de prueba de fe para la persona que partió la vida allí. Lo que realmente ocurre es que en la casa hay conflictos, en la casa hay desamor. Y cuando en una casa hay este tipo de situaciones, llega un momento en que todo estalla y puede ocurrir una tragedia. Y eso ocurre en todos los lugares del mundo. Claro está que hay casas y casas, como algunas en Estados Unidos, y haré un programa más adelante. Pero de momento, si te ocurrió lo que te estoy contando, pues no tengas ningún temor porque te encomiendas al rosario, te encomiendas a Padre Pío y rezas y limpias la casa. La llenas de amor, la llenas de flores, la llenas de colores claros y puedes vivir el tiempo que sea necesario. Si tú me dices, Rosa María, pero yo sigo viviendo en esa casa y me molestan, me patean, me tocan la puerta, pues quizá sea momento de pensar en mudarte. Y si tú notas que te estás enfermando, ten cuidado de que no seas psicosomático, ten cuidado de que no digas que no sea, ah no, que yo creo que aquí me voy a morir. Entonces, si tú comienzas a hacer ese tipo de ideas y creencias, vas a sufrir muchísimo. Y si tú me dices, pero Rosa María, yo escucho voces, me han jalado el pelo, me han jalado el brazo, esa es otra situación, porque ese movimiento paranormal sí requeriría de visita de especialistas o requeriría que tú te mudes, ¿ok? Ahora, nada de colocar imágenes tétricas en la casa, repito, lee mis libros y también no todas las personas en la casa tienen la sensibilidad de ver, la sensibilidad de escuchar. Y no dudes que si las personas que partieron son tus familiares en tu casa, pues tu casa está bendecida porque estás llena de protectores. Si bien ellos descansan, nosotros tenemos una conexión. Nunca, nunca se van las personas que no olvidamos, nunca se van las personas que mantenemos vivas en nuestro recuerdo y con nuestro corazón y nuestro cariño, nuestro corazón abierto sobre todo, ¿ok? Así que nada de hacer temores, nada de mortificarse, lee mi libro Presencias, lee mi libro La Magia de tu Casa. Estoy pronto ya a llegar a Colombia, Colombia de mis amores, Bogotá. Voy a dictar dos cursos, uno de coach emocional el 3 y 4 de julio, manejo de conflictos, manejo de emociones, manejo de miedo. Comunícate con mi equipo en Bogotá al 314-325-5015, 314-325-5015 y también el 6 y 7 de julio voy a dar la capacitación del Tarot Astral Angélico Céfiro presencial en Bogotá. Pueden comprar el Tarot Astral Angélico Céfiro en Buscalibre.com y ya saben ustedes que voy a estar el día 28 de junio en Huancayo. Voy a participar en la Feria del Libro de Huancayo. Por aquí te voy a dejar la fotito con el aviso. Me voy a presentar el viernes 28 a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de Huancayo. No voy hace años a Huancayo. Qué felicidad poder tener un contacto con los fans. Qué lindo poder estar con todos ustedes. Si viene la luna nueva, se han dado nuevos checks del clima astral. Yo les había dicho, Marta está en Aries, en el último tramo. Pueden continuar los asesinatos en México y lamentablemente hoy despertamos con la noticia de que han asesinado a una alcaldesa de alguna zona de México. Check del clima astral y también otros checks con personas que están siendo sancionadas en el Congreso. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy para mis seguidores? El mensaje es el siguiente. Espérenme que salió una oración. Vamos a ver. Mensaje de hoy del oráculo Tu Alma Responde. En todas las librerías del Perú, en buscalibre.com para el extranjero. Dice, los ideales de felicidad de otros no tienen que ser también los tuyos. Es feliz quien tiene paz por dentro, salud y pan en la mesa. Trabaja con alegría para crecer y el fruto de ello úsalo para amar y compartir. Así es, eres único, somos únicos e irrepetibles y somos felices cuando irradiamos paz por los ojos, cuando tenemos serenidad, sabemos tomar decisiones, sabemos amarnos, pero en especial recordamos que estamos en la tierra para servir como Dios nos enseña. Que tengas un bello día, suscríbete a mi canal Rosa María Cifuentes, canal oficial, comparte el video con tus amigos y afectos, mira el último live, todavía Marte está en los últimos grados, peligrosos los últimos grados de Marte en Aries. Se viene la luna nueva del 6, ya hice el especial ayer en el clima astral, quiero que tengas un hermoso día. Nos vemos pronto, Juan Cayo, nos vemos pronto. Te quiero mucho, chispitas de luz. Bye, bye.